Seguirá por Mi Esencia, Ladies by Roxy ¡Vamos chicas! ¡Todo es! ¡Dale Roxy! ¡Adiós! ¡Adiós! Las Vegas ¡Súper! Mi Esencia Mi Esencia Una flor amista por Dios Y que de mí nunca te olvidaste Que se mereces cama y amor Con amor de entrete a marcharte Si te va a estar más bien Y tu vida prechaza No hay un gran corazón Que es la que me desprecia Hasta el momento de silencio Me siento sin valor Si no quieras Me acabe Después que me llamo Y a mi amor Es la que me pidas La que me seas sincero Es decir es la ilusión Si no Se muere de nuevo Es decir es la ilusión Es decir es la ilusión Bravo 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 ¡Gracias!